A partir del martes, y nosotros, y eso también se lo anuncio, hemos estado trabajando tanto el Ministerio de Exteriores como el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, como también el Ministerio de Sanidad y el Ministerio del Interior, y lo que vamos a hacer es aplicar a los turistas británicos que vayan a las Islas Baleares las mismas exigencias que hacemos con el resto de ciudadanos europeos. Por tanto, necesitarán o la vacunación de pauta completa o un PCR, o una PCR negativa, para poder viajar a Baleares. Y esto lo aplicaremos en un plazo de 72 horas, y así los tour operadores y también los turistas británicos podrán adaptarse a estas nuevas reglas que les estoy anunciando.